¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Y cantemos fuerte, dice! Vuela como una mariposa Vuela y bueno y sé feliz Vuela como una mariposa No te quedes más por mí Vuela como una mariposa Vuela y bueno y sé feliz Vuela como una mariposa No te quedes más por mí Esa vueltecita, chicas ¡Qué bonito lo bailamos! Vuela, vuela como una mariposa Una vueltecita, eso Otra vueltecita, eso Y los hombres solteros Con las cervecitas arriba Cervezas arriba, cervezas arriba Cervezas arriba ¡Tómate seco! ¡Vamos a bailar, señores! ¡Cose de mía! ¡Esa vueltita, señoritas! ¡Para las choritas hermosas! ¡Están con la cervecita en mano! ¡Y ahora sí cantamos una vez más! Un momento, amigos, yo he pasado Contigo todo era felicidad Te agradezco ya que eres sincera Al decirme que no me quieres más Que ya tienes a alguien que tú amas Que lo quieres mucho más que a mí No te puedo decir que te quedes Solo quiero verte muy bien ¡Y con las manos arriba, dice! Vuela como una mariposa No hay ni buen y sé feliz Vuela como una mariposa No te quedes más por mí Vuela como una mariposa Vuela y bueno y sé feliz Vuela como una mariposa No te quedes más por mí ¡El pasito suavecito! ¡Lo bailamos! ¡Vuela como la mariposa! ¡Hemos esa canción! ¡La palma se abriga! ¡La palma se abriga! ¡La palma se abriga! ¡Ahí están las balequitas alegres! ¡Esa muertita suavecito! Vuela como una mariposa Vuela y bueno y sé feliz Vuela como una mariposa No te quedes más por mí Vuela como una mariposa Vuela y bueno y sé feliz Vuela como una mariposa No te quedes más por mí ¿Dónde están las cervecitas arriba? ¡Salud, salud! A las parejitas Que ya van bailando En pista que baila arriba ¡Vamos! ¡La palma se arriba! ¡La palma se arriba! ¡La palma se arriba! ¡A las chichoritas señoritas! ¡Haciendo la vueltita suavecito! ¡Esa aguantita! ¡Esa aguantita! ¡Esa aguantita! ¡Mueve tu pollerita chulita! ¡Y la señorita! ¡Moviendo cinturita! ¡Moviendo cinturita! ¡Moviendo cinturita! ¡Ay, ay, ay! ¡Son virales! ¡Hey! ¡Arriba la cervecita! ¡Vamos a compartir más canciones! ¡A recordar! ¡Son virales en vivo!